Estos últimos años he tenido la oportunidad de visitar hermosos países en Europa y mis jornadas fueron tal y como las imaginé. Francia, Torre Eiffel, Italia, Pizza y Coliseo, Suiza, Fondue y Nieve. Y eso me hizo dar cuenta de que aún me faltaba por explorar destinos menos comunes en tu típico Eurotrip. Para mi buena suerte, hace un par de semanas atrás, el Jurisem Board de Eslovaquia me invitó a conocer su país y para serle sincera, no tenía idea de qué esperar, porque no sabía casi nada sobre el territorio eslovaco. Pero seguro, como muchos de ustedes, algo que se me venía a la mente era la película Hostel. A veces, la cultura de cine puede influenciar mucho en la imagen de un país. Y lamentablemente, la reputación de Bratislava se distorsionó desde el estreno de la violenta película. Una historia de unos mochileros que fueron a un hostel en Eslovaquia para satisfacer sus deseos lujuriosos y consumir drogas. Eventualmente, son secuestrados e involucrados en juegos de torturas hasta llevarlos a la muerte. Pero un segundo, por más aterrador que suene esta historia, esto no representa para nada al país. Y dato curioso, ni siquiera se basa en una historia real de Eslovaquia. Así que por este motivo, me dio aún más curiosidad explorar este país y hacer mi propia película. Definitivamente una más real. Y tengo que decirles que todo lo que vi me dejó sin palabras y enamorada de Eslovaquia. Sus paisajes, cultura y las miles de actividades que puedes hacer en el país son el motivo por el que no puedo esperar para regresar. Por ahora, hay mucho que mostrar de este viaje y un video no me va a bastar. Así que este será el inicio de una serie de tres partes donde te mostraré las miles de razones por las que Eslovaquia debería ser la próxima para en tus vacaciones. Así que si no quieres perderte las otras partes, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando suba los videos nuevos. Ahora sí, comencemos con esta aventura por Eslovaquia. Buenos días y bienvenidos a Bratislava, Eslovaquia. En esta oportunidad decidí venir para mostrarles lo hermoso que es este país. Vamos a comenzar en Bratislava y luego ir a otros lugares. Hoy vamos a visitar esta ciudad tan encantadora de una forma única. Así que si estás interesado y tienes planes de venir a esta parte de Europa, quédate mirando. Hoy vamos a recorrer Bratislava de una forma muy única y eso va a ser con Segways. Estamos teniendo la práctica para asegurarnos de que vamos a poder hacerlo bien sin tener ningún incidente. Así que voy a subirme al mío y nos vamos a recorrer esta ciudad. ¡Helph! ¡Oh, stop! Pero antes de comenzar necesitamos un poco de seguridad. Así que... ¡Los vamos! Esto de aquí es súper fácil de manejar. Si quieres avanzar te pones para adelante. Si quieres retroceder te vas para atrás. Voltear un lado así, voltear el otro lado así. La mejor forma de ver Bratislava. ¡Estamos de vuelta, baby! ¿Qué tal? Por la tercera vez. México, Nueva York y ahora Slovakia. ¿Quién hubiera pensado? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es todo terreno. Literal, puedes ir por donde sea. Lo predije. Lo predije. Sabía que yo decidía caer primero porque estaba haciendo locuras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guys, look. Loss a little bit of skin today. Segues. No te preocupes con segues. Estas cosas son sabrosas. ¡No te preocupes! Hemos hecho una parada rápida para poder admirar la arquitectura que hay en este lugar. Es bastante única y por lo que nos cuenta el guía tiene una inspiración un poco así como de Gaudi, de colores pasteles y formas muy lúdicas. Parece como si fuera una galletita cubierta en glase de color pastel. No había visto antes alguna estructura así, aparte de Barcelona, que son bastante lúdicas. Sin embargo, creo que esta es un poco diferente y me parece hiper especial. Esta es una iglesia que hace mucho tiempo estaba conectada con una escuela que está por aquí, que tiene más o menos el mismo estilo. Y si no me equivoco, el estilo aquí lo conocen como Cetessia, algo así. O es Arte Novo. ¿Arte Novo? No me acuerdo muy bien, para ser sincera. Pero sí, solo quería parar a mostrarles esta belleza de aquí, porque es una estructura que sobresale mucho de todo el área. Y dato curioso, cuando construyeron esto no había nada más alrededor. Estamos a la espalda de la catedral de St. Martin. En fin, disculpen el friquillo, pero es la realidad de tenerlo. El viento no ayuda mucho. En fin, esta catedral está en Old Town y tengo que decirles que definitivamente tienen que caminar por aquí. Aparentemente viene mucha gente que estudia arte a dibujar. Todas las estructuras, la arquitectura, hasta carritos como estos de aquí hacen que este lugar sea mágico. Simplemente para perderte por las calles y caminar, tomar fotos, admirar el arte. Tengo que decir que esta de aquí por el momento es mi parte favorita de Bratislava. Otra cosa es que en la punta de esta catedral hay como una especie de corona. Y la corona se ve chiquita desde aquí, pero realmente tiene el tamaño de un auto pequeño. No puedo creerlo, o sea, de aquí se ve como minúscula. Y no me imagino lo grande que debe ser cuando está cerca de ella. Ok, amigos, tengo un dato muy interesante para darles. Y es que esta pared que ven aquí era parte de una muralla que se construyó en el siglo XIV. Se construyó alrededor de Bratislava para poder proteger la ciudad. Pero después llegó una regidora que decidió quitarla porque su visión era que la ciudad se expanda. Y gracias a eso se pudo hacer. Así que esta es una parte que ha quedado de lo que había en el siglo XIV. Y ahora vamos a entrar por ahí. Estamos llegando a un área que se llama el Triángulo de las Bermudas. Y es esta parte de aquí. Le dicen triángulo porque hay tres bares que hay aquí. Y básicamente lo que hace la gente es venir y ir de bar hopping de uno en otro. Y el punto de llamarlo el Triángulo de la Bermuda es que una vez que entras te pierdes. Yo no sé por qué, es un lugar famoso. No sé si lo voy a averiguar en este viaje. Pero si te gusta tomar, si te gustan los cocteles y quieres venir a hacer un poco de bar hopping. Este es el lugar al que tienes que venir. Arriba del Triángulo de Bermudas encontramos un viewpoint precioso donde tenemos la vista a la Catedral St. Martin. Con la corona de las que les estaba hablando que es el tamaño de un auto. Y por atrás tenemos el Skyline de Bratislava. Es un lugar bastante bonito y es simplemente subir unas escaleras por menos de cinco minutos y llegas a un point. Así tienes banquitas, puedes venir a comer algo rico y tener una de las mejores vistas de la ciudad. Estamos en el Castillo de Bratislava y es un lugar bastante estético, estético, así como está de moda. Es todo muy blanco, tiene un jardín hermoso al lado. Y este de aquí se ve relativamente nuevo a comparación de un castillo medieval porque el primero fue construido en el siglo IX, pero luego se quemó totalmente. Así que volvieron a construir este de aquí y es hermoso. Está justo al lado del mirador donde fuimos anteriormente y es totalmente gratis entrar. Tienes una vista espectacular de los jardines. Así que yo diría que vale la pena darse cinco minutitos para venir a verlo. Precioso. Mi amigo Maiko de aquí me estaba mostrando a decir algunas palabras en eslovaco, así que me animé a tratar de pedir en el idioma. Vamos a ver si es que el mesero me entiende. Proximsi chunkade kurasi estetna. Boda. Básicamente lo que pedí fueron piernas de pollo que vienen fritas con una pasta udon, que me encanta tanto. Son como unos tallerines medios gorditos. Así que vamos a ver qué tal sabe esto de aquí. No sé si sea 100% local, pero en este restaurante hay muchas opciones, solo que voy a guardarme las más tradicionales para la cena. Por aquí tengo Kofola, que vendría a ser la Coca-Cola del país. Y esto de aquí se originó porque en los años 60 no estaba permitido importar cosas del mundo del occidente. Y tuvieron que crear su propia bebida. Así que voy a probarla. Tal y como huele, sabía que iba a saber como a Jagermeister, pero sin alcohol. Es muy parecido. Está rico. Lo siguiente que vamos a hacer es una actividad bastante distinta. Y vamos a hacer un safari de vinos. Jamás había hecho algo así. Nos hará llevar por un miedo a conocer los diferentes tipos de uvas que tienen aquí y a probar diferentes vinos. Así que comencemos con esta aventura. ¡Nasdravies! 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 Realmente antes no había escuchado este concepto de wine safari, pero me parece increíble porque es una experiencia completa. No bebes el típico vino que viene de fábrica, sino es algo más artesanal, algo más conectado con la naturaleza. Y estás viendo exactamente lo que estás tomando, lo que está entrando en tu cuerpo. La copa anterior a esta provino de las uvas que están en esta área de aquí. Y ahora estoy tomando uno nuevo que viene de las uvas que están al otro lado que les voy a mostrar, que son más amarillitas porque se desarrollan mejor en el otoño. Así que vamos a checarlos. ¡Salud! Acá vamos a parar en otra parte del viñedo y nuestro amigo nos está mostrando... ¡Gracias! ¡Gracias! Alimentación Pero hoy vamos a probar otra variedad que es el rosé ¡Gracias! gracias, eso es mucho gracias es tan hermoso, es mi favorito realmente? y mira, tiene como un blanco dentro, como pequeñas es tan hermoso es tan hermoso el roselabieti? por supuesto es como un desierto en un vaso hemos hecho otra parada técnica para poder resetear nuestros paladares en este caso lo vamos a hacer con pan y por aquí tienen un pastel como un bizcocho que está hecho con popisits, no sé como se dice en español pero bueno, si saben, ya saben, déjenlo en los comentarios así que es la primera vez que voy a comer algo con esto, en varios países este tipo de semilla está prohibido porque sirve para hacer narcóticos, pero en este caso aquí en Bratislava o en Eslovaquia es un postre o un tipo de pastry un pastel muy popular, así que vamos a probarlo aparentemente, no sé cuánto es real pero... super rico wow y también nos cuentan que esto es súper bueno para dormir así que si tienen problemas para dormir y los pueden conseguir tómense un poquito de agüita de popisits mmm yum esta cata de vinos me ha encantado totalmente porque es muy diferente a lo que he probado en diferentes lugares y es que es tan interactivo, tienes tanto contacto con la naturaleza que lo hace una experiencia inolvidable ahora hemos parado a recolectar uvas nos han dado estos alicates y vamos a caminar por los viñedos para poder colectarlas y creo que vamos a hacer nuestro propio vino o nuestro propio jugo así que vamos a cortar cositas y a ver qué tal beba porque nunca lo he hecho y así tenemos muchas jugas frescas para poder hacer nuestro propio jugo solo como la pequeña man, probé esto ¿cómo está? es tan dulce, tan delicioso es increíble, es tan dulce muy...柔o al mismo tiempo, me encanta esta es la segunda versión que estamos tomando de jugo de uva que está más fermentado y sabe casi como un vinagre pero no tan fuerte es algo que se puede disfrutar totalmente y se tiene que tomar en el momento exacto nunca había probado algo así y ha quedado totalmente fascinada con este lugar y también con la bebida por supuesto vamos a ver vamos a ver estamos viendo Bratislava desde otra perspectiva desde el cielo en uno de estos pequeños así que vamos vamos y acabamos de aterrizar ya empaque mis cosas para irnos a cenar la experiencia estuvo increíble fue un vuelo bastante suave cero turbulencia algunas vueltas que si me pusieron los pelos de punta pero en general todo bien lo disfruté mucho ya no puedo esperar para ver las tomas que hice aunque seguro ustedes ya las acaban de ver pero bueno, nos vamos a comer porque es tarde hace frío tengo hambre y necesito descansar porque mañana se viene un día súper agitado ¿Dónde estamos? Estamos en... Bratislava ¿Dónde estamos? Este es nuestro centro de comercio y estamos a ir a comer sí y este es Jordán sí, este es Jordán ¡Tina! ¡Hola! ¡Dina dinner! ¡Bueno, buena chica! ¡Oh wow! Ya estamos a punto de cenar tengo por aquí un risotto de hongos todo el mundo tiene su plato todos estamos cansados pero felices así que voy a disfrutar esto de aquí y ya nos vemos mañana por la mañana buen apetit ya terminé de despertar y hoy siento que tengo un cabello súper loco pero quise ser creativa porque estamos viniendo a un museo de arte contemporáneo así que síganme para explorar un poco de la vida artística de Eslovaquia este museo es fantástico y hay una colección inmensa de Andy Warhol estábamos preguntándonos si es que eran réplicas o si eran las versiones originales y lo que nos contaron es que los padres de Andy Warhol son de una ciudad muy pequeñita de Eslovaquia y aparentemente ellos tenían una gran parte de la colección de él que está ubicada en un museo en esa misma ciudad así que hay chances de lo que veamos aquí haya sido prestado tomado prestado de ese museo para este de aquí y sí para mí es súper impresionante porque Andy Warhol quien no lo conoce es un súper capo un artista increíble y es la primera vez que veo su trabajo en vivo y en directo así que está muy chévere esta tapicería aquí es muy tradicional de Eslovaquia y les juro que son tan detalladas y todos los hilitos, pinturas, brillitos que les ponen los hacen bien complejos pero de una forma hermosa nunca en mi vida había visto tapicería tan bonita y alucinante como está aquí y las proporciones son gigantes, pueden llegar a medir más de dos metros y medio otra cosa que me sorprende es que parecen pinturas si tú las ves de lejos parece como si fueran pinturas de acuarela pero luego si te acercas te das cuenta que son tejidos todo es hecho a mano, todo es pensado al milímetro y es impresionante hemos venido a un lugar llamado Diboka Boda y es como un parque acuático donde se hacen cosas muy locas como canoa en rápidos y de verdad que nunca había visto este tipo de deportes pero con piruetas vimos a muchas personas haciendo como cosas locas y me quedé impresionada es algo muy popular aquí y cuando veo a la gente que está haciendo esto son súper jóvenes son como de 16 años, 15 años, así que es bastante impresionante dicen que este es un lugar muy reconocido para poder hacer este tipo de actividades y justo ahora están en reconstrucción porque se están preparando para la nueva temporada y ahora estamos caminando a ver otra parte donde hacen surf en el río así como vimos en Montreal en área 51 creo que así se llamaba, ya me olvidé el nombre aquí también hay como toda una parte donde hay muchos surfistas en el río, vamos a checarlo acá vamos a terminar de almorzar y vamos a subirnos a este bote de aquí y vamos a navegar menos de una hora hasta el castillo Devin estos botes de aquí se pueden rentar, puedes tener un piloto y ir de pasajero puedes rentar el tuyo para que tú puedas manejar, puedes ir por la tierra si es que no te gusta estar en el mar hay muchas formas de hacerlo pero esta forma de aquí definitivamente es la más divertida así que nos vamos a navegar ¡Gracias! 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 Para la técnica para cambiar de botes vamos a ir en uno un poco más grande y un poco más rápido hasta nuestro destino Acabamos de llegar a Devin's Castle y en la entrada hay un pozo ¡Hola! ¡Suscríbete! Y es súper 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 profundo entonces por aquí han puesto una jarrita con agua para poner y escuchar que tan profundo es supuestamente un metro es un segundo en la parte más alta del castillo y tenemos una vista espectacular del pueblo y atrás tenemos al río Morava algo súper interesante que me contaron de esta parte de aquí es que es un río pero hace mucho tiempo esto de aquí fue un océano porque encontraron huesos de ballenas imagínense ballenas ahí y también de otros peces entonces ese era el indicador principal de que esto hace mucho tiempo atrás fue un océano ahora que estoy con esta vista hermosa quería aprovechar para contarles un poco de historia sobre este lugar este castillo le pertenecía a una familia noble del reino de Hungría y obviamente en esa época cuando tenías mucho dinero podías adueñarte de muchos terrenos muchos otros castillos que hay por aquí y dato curioso que leí en internet Eslovaquia es el país que tiene más castillos per cápita del mundo así que probablemente si tenías un castillo tenías más propiedades así impresionantes alrededor de todo el país la parte triste es que más adelante Napoleón decidió bombardear esta hermosa estructura y por eso se quedó así lo raro es que ya estaba abandonada nadie estaba viviendo aquí así que no entendían por qué lo hizo no había motivo alguno seguro lo hizo por si acaso para arruinar la estructura y que nadie más pueda vivir aquí pero desde ahí ya dejó de ser un castillo y se convirtió en las ruinas que vemos ahora que tienen una vista bastante privilegiada estamos en un edificio llamado el UFO que significa OVNI objeto volador no identificado y le dicen así porque parece un platillo volador desde abajo o desde cualquier punto en que lo veas y hay un restaurante que queda justo aquí pero aparte de eso hay una experiencia muy cool que puedes hacer donde sales por esta puerta y caminas alrededor del edificio o de la estructura no sé cómo llamar esto del platillo volador con un arnés en ti así que es 100% seguro pero tienes ese sentimiento de adrenalina de estar tan alto así que eso es lo que vamos a hacer ahora ya estoy cambiada Jordan va a pasar primero luego voy a ir yo y si no les gustan las alturas no vean lo que viene a continuación ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos señorita! ¡Vamos! 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 Ya terminamos de hacer las actividades aquí está anocheciendo y vamos a comenzar con la cena este lugar es muy fancy y están a punto de hacer algo súper cool con unas servilletas miren buenos días son las 5 y 56 de la mañana tuve que despertarme temprano porque hemos quedado para ver el amanecer así que ya estoy lista para bajar tengo unos minutos más así que les voy a mostrar mi look por aquí tengo una chaquetita de cuero muy ligerita un crop top manga larga pantalones súper cómodos porque no sólo quiero verme bien sino quiero estar cómoda tenemos que viajar después de ver el amanecer a otra parte de Eslovaquia así que vamos a estar manejando como por unas 2 horas y media pero bueno voy a bajar para encontrarme con el resto y nos vemos en el amanecer de Eslovaquia que aparentemente va a ser espectacular es muy temprano la ciudad está despertando con nosotros y ya estamos llegando a la cima para ver el amanecer hay muchas escaleras ahora nos encontramos en Boinice Castle y es un castillo que fue construido en el siglo XII este de aquí primero se hizo todo de madera pero luego conforme fue pasando el tiempo decidieron cambiarlo unas cuantas veces más así que su apariencia fue evolucionando con el tiempo y hoy tiene la apariencia de un castillo tal y como vemos en los cuentos de hadas así mismo con la apariencia también cambiaron los sueños porque ha pasado muchísimo tiempo y el último dueño que estuvo en este castillo era un coleccionista viajaba mucho y tenía muchas pertenencias y en su caso no tenía hijos así que las personas que heredaron el castillo fueron el resto de su familia que eran alrededor de unas 30 personas y su único deseo fue compartir este castillo en algo público, en un museo para que todos puedan admirar su belleza y también ver todas las cosas que él coleccionaba ya salimos del castillo y estamos justo en una puerta que es medio subterránea y aquí está la tumba del último dueño del castillo la persona que coleccionaba el arte así que vamos a entrar a ver qué vemos por aquí está un poco oscuro así que no prometo mostrar muchas cosas porque no sé si la cámara lo va a poder captar o no dato curioso ¿saben cómo se dice sí? aquí se dice... ah no me he reído como por 5 minutos bueno sé el dueño que se llamaba Jan Palfi decidió que cuando llegue su momento de morir porque él ya estaba viejito y lo presentía era que lo entierren aquí en este castillo y así fue como se hizo en el piso de planta baja es donde pueden encontrar su tumba y algo que me parece hermoso es que cuando sales del área donde está la tumba entras a un jardín de ensueño un jardín que probablemente hace mucho tiempo era mucho más bonito que ahora y va por todo el lado del castillo tienes una vista en la ciudad que está justo detrás mío y bueno no quiero que se lo imaginen se los voy a mostrar a continuación hemos entrado a la parte subterránea del castillo y hemos descubierto que tiene cuevas ahora esto no es tan sorprendente en Eslovaquia porque la mayoría de castillos que se hacen aquí se hacen armónicamente con la naturaleza es decir que construyen el castillo en base a lo que ya hay ahí por ejemplo el castillo que vimos hace unos días fue uno que fue construido encima de una montaña rocosa y por ende la montaña rocosa en parte era a veces la pared del castillo en este caso construyeron un castillo encima de una cueva y usaban esta cueva como un refrigerador gigante para guardar la comida o cualquier cosa que podría echarse a perder increíblemente afuera hace mucho calor y luego aquí estoy muerta del frío el lugar es inmenso y me parece espectacular que haya algo así debajo de un castillo como vieron en este video Eslovaquia y en especial Bratislava es un destino hermoso para visitar en tus próximas vacaciones es un lugar divertido que tiene historia y cultura arquitectura hermosa y definitivamente es muchísimo más seguro en lo que reflejan las películas si te gustó este video y no quieres perderte los que se vienen de esta serie suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando lo suba muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!